En mi café, en mi radio o en mi tele, siempre estés tú. Un día sin ti, un día sin ti, es hora de tener vida. Es un adiós, duele por dos, solo esperar la soledad. Un día sin ti, es hora de tener vida. Es un adiós, que duele por dos, es una pena. Y un día sin ti.